Música Amigos de El Chamigo Team TV Hoy quiero compartir con ustedes estas hermosas imágenes que pudimos hacer junto a Pacará Ecoventura en el Complejo Arena de Callastá en la provincia de Santa Fe en la cual tuve la oportunidad de compartir con otras familias, amigos y los más pequeños, entre ellos mi hija de dos años y medio la cual quedó fascinada con esta experiencia que vivimos junto a amigos en el cual pudimos desarrollar una actividad de kayak Música Música La verdad, tengo que decir que la gente de Pacará tiene todo muy, pero muy bien organizado al mínimo detalle para que lo puedan disfrutar los más pequeños desde la seguridad, ya que fuimos acompañados por dos expertos en kayak que estaban al lado nuestro constantemente dándonos indicaciones también contamos con una lancha de apoyo todo obviamente con sus respectivos saldo a días y previo a la salida y a la navegación una charla técnica en lo que era la seguridad de la navegación como así la parte técnica para poder poder paliar y poder navegar tranquilo espero que estén disfrutando de esto tanto como nosotros y obviamente aquí abajo le vamos a dejar todos los datos para los que quieran sumarse a una aventura como esta esta actividad ya les decía anteriormente se desarrolló en el complejo Arena en Callastá en la provincia de Santa Fe un complejo que cuenta con quinchos cabañas canchas de fútbol pileta todo equipado para que puedan compartirlo en familia y pasar un agradable día bueno, no quiero llenarlo con palabras y quiero que se queden disfrutando de estas hermosas del martes luego y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!